Si no fuera el poder señor, que haría yo, que haría yo, un poquito más, si no fuera el poder señor, él es mi salvador, le aporta aplausos a Cristo Jesús. Si no fuera el poder señor, que haría yo, 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 que haría Si no fuera por el señor Y te da el mamá Si no fuera por el señor ¡Sabi! 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 Señor... Señor... ¡Ah! ¡Qué lejos de mi hijo! ¡Para la bendición! ¡Me gusta ver todo el mundo! ¡Si no me fuera con el cielo! ¡Que se vuelva! ¿Qué haría yo? ¡Si no me fuera con el cielo! ¡Que se vuelva! ¡Que se vuelva! ¡Escuchadelo! ¡Y hasta hombre! ¡Está listo a mí! ¡Mirá poderoso! ¡Eres tan lindo! ¡Mirá poderoso! ¡Escuchadelo! 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 ¡Cada día más! ¡Cabir! 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 ¡Cantarelo! ¡Cabir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!